Guillermo Vilas es sinónimo de tenis argentino. Su nombre evoca imágenes de intensos partidos y victorias memorables. Nacido el 17 de agosto de 1952 en Buenos Aires, Vilas tomó su primera raqueta de tenis a los cinco años. Desde ese momento, su vida estuvo destinada a la grandeza en el deporte. Su talento natural y su determinación inquebrantable fueron evidentes desde el principio. No solo tenía habilidades innatas, sino también una ética de trabajo que lo diferenciaba de otros jóvenes jugadores. Rápidamente ascendió en las filas, convirtiéndose en campeón nacional cuando era adolescente. Este logro fue solo el comienzo de una carrera que lo llevaría a la cima del tenis mundial. El estilo de juego agresivo de Vilas, caracterizado por su poderosa derecha y su implacable juego de fondo, cautivó al público de todo el mundo. Su capacidad para dominar la cancha y su espíritu competitivo lo hicieron un oponente temido. La aparición de Vilas en la década de 1970 coincidió con una era dorada en los deportes argentinos. Durante esta época, el país vio surgir a varios atletas destacados que dejaron una marca indeleble en sus respectivos deportes. Junto a la leyenda del fútbol Mario Kempes, Vilas se convirtió en un héroe nacional, inspirando a una generación con sus hazañas en la cancha. Su éxito no solo se midió en títulos, sino en la influencia que tuvo en jóvenes atletas que soñaban conseguir sus pasos. Trascendió el deporte, convirtiéndose en un ícono cultural y un símbolo de la resiliencia argentina. Su impacto fue tal que su figura se convirtió en sinónimo de perseverancia y éxito en la cultura popular. Su cabello negro y suelto, su diadema y la intensidad que lo caracterizaba en la cancha, lo hacían reconocible al instante y era adorado por los fanáticos. Su imagen se convirtió en un emblema de la pasión y el compromiso con el deporte, dejando un legado que perdura hasta hoy. El año 1977 marcó la cima de la ilustre carrera de Vilas. Fue un año que quedaría grabado en la historia del tenis. Logró una hazaña notable al ganar dos títulos de Grand Slam, el Abierto de Francia y el Abierto de Estados Unidos. Estas victorias no solo consolidaron su lugar en la élite del tenis mundial, sino que también demostraron su versatilidad y tenacidad en la cancha. Ambas victorias llegaron en sus amadas canchas de tierra batida, lo que demuestra su dominio en la superficie. La arcilla era su terreno de juego preferido, donde su estilo de juego agresivo y su resistencia física brillaban con más intensidad. El agresivo juego de fondo de Vilas resultó demasiado para sus oponentes, ya que dictó el juego con sus poderosos golpes de fondo. Su capacidad para mantener la presión y su precisión en los golpes lo hicieron casi imbatible. La temporada de 1977 de Vilas fue extraordinaria. No solo por los títulos, sino por la consistencia y el nivel de juego que mostró durante todo el año. Acumuló 130 victorias increíbles, un récord que se mantuvo durante décadas. Este logro es testimonio de su dedicación, disciplina y amor por el deporte. Su implacable búsqueda de la victoria le valió la admiración de fanáticos y rivales por igual. Cada partido era una muestra de su pasión y determinación. Los logros de Vilas trascendieron los reconocimientos individuales. Jugó un papel fundamental en la popularización del tenis en Argentina y Sudamérica. Inspiró a una nueva generación de tenistas y dejó un legado imborrable en el deporte. La afinidad de Vilas por las canchas de tierra batida fue evidente a lo largo de su carrera. Desde sus primeros días en el circuito, mostró una habilidad natural para adaptarse a la superficie, lo que le permitió destacarse entre sus contemporáneos. Conquistó el título del Abierto de Francia en 1977, consolidando su estatus como leyenda de la tierra batida. Este triunfo no solo fue un hito en su carrera, sino que también inspiró a una generación de tenistas a seguir sus pasos. Su derecha con mucho efecto liftado, perfecta para la superficie, causó estragos en sus oponentes. Este golpe, combinado con su resistencia física y mental, lo hizo casi imbatible en arcilla. La capacidad de Vilas para deslizarse sin esfuerzo sobre la arcilla y recuperar tiros aparentemente imposibles, lo convirtió en un oponente formidable. Su agilidad y técnica le permitieron ejecutar jugadas que dejaban a la audiencia y a sus rivales asombrados. Además de su triunfo en el Abierto de Francia, Vilas obtuvo otros seis títulos de Grand Slam en su carrera, cuatro en individuales y dos en dobles. Estos logros reflejan su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes superficies y estilos de juego. Consistentemente se desempeñó al más alto nivel, llegando a múltiples finales de Grand Slam y estableciéndose como uno de los jugadores más exitosos de su época. Su dedicación y pasión por el tenis fueron evidentes en cada partido que jugó. Los logros de Vilas en canchas de tierra batida permanecen grabados en la historia del tenis. Su legado continúa inspirando a nuevos talentos y su nombre es sinónimo de excelencia en la arcilla. Es considerado uno de los mejores jugadores de tierra batida de todos los tiempos. Su impacto en el deporte es innegable y su influencia perdura, recordándonos la grandeza que se puede alcanzar con dedicación y amor por el juego. Más allá de sus victorias en el Grand Slam, el impacto de Vilas en el tenis es inconmensurable. Popularizó el juego en América del Sur, inspirando a generaciones de jugadores a tomar una raqueta. Su estilo de juego agresivo revolucionó el deporte, marcando el comienzo de una era de dominio de la línea de fondo. La influencia de Vilas trascendió fronteras. Fue un embajador mundial del tenis, cautivando al público con su carisma y deportividad. Sus contribuciones al deporte le valieron un lugar legítimo en el Salón de la Fama del Tenis Internacional en 1991. Sección 5. Más allá de la cancha. Si bien los logros de Vilas en la cancha definieron su legado, también fue un hombre de diversos intereses. Poeta, músico y escritor, Vilas exploró su lado creativo con la misma pasión que le trajo el tenis. Publicó varios libros, incluyendo colecciones de poesía y una novela. Sus escritos ofrecían atisbos de su naturaleza introspectiva y su profunda conexión con su tierra natal. Las actividades artísticas de Vilas revelaron una faceta diferente de su personalidad, una que lo hizo aún más querido por sus admiradores. Sección 6. La vida en Monte Carlo. Después de retirarse del tenis profesional en 1989, Vilas se instaló en Monte Carlo, un lugar que había llegado a amar durante sus años en el circuito. El pintoresco principado le ofreció un escape sereno del ajetreo y el bullicio de su vida anterior. Vilas abrazó la vida en Monte Carlo, sumergiéndose en la cultura local. Se convirtió en una cara familiar en la comunidad, a menudo visto en cafés y restaurantes locales, conversando con lugareños y turistas por igual. Sección 7. Luchando contra problemas de salud. En los últimos años, Vilas ha enfrentado problemas de salud con la resiliencia que lo caracteriza. Si bien los detalles siguen siendo privados, su familia ha confirmado que está luchando contra problemas cognitivos. A pesar de estos desafíos, el espíritu de Vilas permanece intacto. Continúa encontrando alegría en los placeres simples de la vida, sacando fuerzas del amor de su familia y el apoyo inquebrantable de sus fanáticos en todo el mundo. Sección 8. El amor de una familia. En su 72º cumpleaños, la familia de Vilas recurrió a las redes sociales para expresar su amor y admiración. Su esposa, Fianfatu Kumueang, compartió un mensaje sincero, agradeciéndole por ser un esposo, padre y abuelo increíble. El mensaje, acompañado de una serie de fotos conmovedoras, ofreció un vistazo a la vida de Vilas lejos del centro de atención. Fue un recordatorio conmovedor del ser humano detrás de la leyenda del tenis. Un hombre profundamente amado por sus seres queridos. Sección 9. Vilas a los 72. Mientras Vilas celebra su 72º cumpleaños, su legado continúa inspirando. Sus logros en la cancha de tenis permanecen grabados en los anales del deporte. Su impacto en la cultura deportiva argentina es inconmensurable. Pero más allá de los trofeos y reconocimientos, es el espíritu de lucha de Vilas, su determinación inquebrantable y su pasión por la vida lo que más resuena. Nos enseñó que la grandeza no se define únicamente por las victorias, sino por el coraje de perseguir nuestros sueños sin descanso. La historia de Vilas es un testimonio del poder de la resiliencia. A pesar de enfrentar la adversidad, nunca ha perdido el entusiasmo por la vida. Su espíritu continúa brillando, inspirándonos a abrazar los desafíos con valentía y gracia. Su legado trasciende generaciones, recordándonos que los verdaderos campeones no se definen únicamente por sus victorias, sino por su espíritu indomable. Sección 11. Un legado grabado en arcilla. El impacto de Guillermo Vilas en el tenis y la cultura argentina es innegable. Es un verdadero ícono, su nombre grabado para siempre en los corazones de los fanáticos de todo el mundo. Su legado continuará inspirando a las generaciones venideras, recordándonos que con pasión detrás de la vida.